¡Hola a todos! Estamos en otro capítulo más de Lightning Returns. En el capítulo anterior nos habíamos enfrentado con un bicho bastante gordo, que bueno, al final lo matamos rápidamente y ahora ya estamos casi llegando, ya se ha ido Lumina y estamos ya casi llegando a Palacio para ver si encontramos a Snow y tal y hablar con él. Y lo dejé aquí y mira, aquí estoy, tal cual lo dejé. No sabemos dónde estamos porque hemos caído aquí, tras la batalla. ¡Ah, amigo! Por eso esta parte estaba como inaccesible antes. Y ahora como llego, tengo que llegar antes de las 22 aquí, ¿vale? Es lo que vamos a intentar hacer en este capítulo ahora mismo, así como primer objetivo. Aunque ya os digo que lo que me jode mucho es lo de las notas, que había que hacerlo también. Y por venir aquí, pues no lo estamos haciendo. Vamos a intentar ignorar también un poco de bicho, porque ahora mismo no va a faltar tampoco. Pero no sé si va a ser en este capítulo ahora. ¡Vamos a intentar ignorar también un poco de bicho, porque ahora mismo no va a faltar tampoco! Aquí nos curamos un poquito, vamos a curarnos un poco y ahí se aprovechamos. Si no, no tenemos que usar nada más. Eh... Vale. A ver... Tengo que tirar aquí, entonces en primer lugar. Escapa de un muelle de mercancías. Ah, pues no estaba muy lejos. Está aquí al lado. Vamos a usar la cronostasis. Bueno, no. No hace falta. Narices. Simplemente vamos a bajar por aquí. Vale. Pero vamos a evitar ese bicho. Bueno, no. No, no se puede. Me está persiguiendo. Me está persiguiendo. No quiero... ¡Vais! A ver... No sé si habrá por aquí algún ítem. Tiene pinta que... Tiene que haber algún ítem por aquí importantillo, ¿no? Me están seguiendo todavía. Tengo que haber dejado por huevos algún ítem. Por huevos. A ver si se van de ahí o algo. No puede ser que no haya ningún objeto. ¿Por aquí se puede subir? Me parece que te pinta de poderse subir. A ver cómo lo hago. Ese corriendo. A lo loco. Ahí. Cáculo mal. Adiós. Pringao. ¿Dónde nos lleva? Mira, justo. Me parece que yo... Diadema mental. Eso tiene pinta de vendernos bien para la bruja, ¿no? O para la bruja. Así como la llamo yo. Hechicera. La rosa púrpura. Permite aumentar el número de ataques consecutivos antes de realizar un remate final. Por contra, la velocidad de relleno de la barra BTC se reduce. Pues no, esto es más bien para la carrera, ¿no? Permite aumentar el número de ataques consecutivos antes de realizar un remate final. Creo que sí. Pero no le veo mucho uso. No sé si es bueno o... Es que esto me aumenta el daño físico. Este aumenta la resistencia. Bueno, yo creo que eso podemos... ¡Ah! Qué pena que no pueda ponerla ahí abajo. Prefiero quedarme con lo que tengo. Aumenta un 15% el daño. Vale, ya nos tiramos aquí a lo loco. Mira, están ahí abajo. Pinen a por mí. ¡Viva! Que le caigo la chepa. Adiós. Vale, ya casi llegamos. ¿Esto qué es? Un exeleto. A ver, cae por aquí para las escaleras. Que todavía no dejamos otro ítem. Ya verás. Mira, allí hay algo. No sé si este deja de... No está. ¡Ay! ¿Ahora me han saltado? Vaya, hombre. Vaya, hay plata, mira. Eso nos da bastante dinero para venderla. No sé si eran 750 o por ahí, no sé. ¿Que ya abajo hay algo? Por ese camino. No sé si meterme por allí. No sé si meterme por allí. Pues vamos ya justillos de tiempo. Acreditación. ¿Eso para qué es? Ah, me equivoco. Aquí, perdona. A ver... Acreditación. Acreditación que da acceso a la villa de la profecía... A la villa de la profecía de Yusnan. Pero ya la profecía es justo donde estamos yendo, ¿no? Sí. Ah, me pillo. No quería luchar. Vamos a curarnos otro poco. Aprovechamos el combate para curarnos. Vamos. 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 Ahora. Ahora. Ya está. ¿Piro aero? ¿Es habilidad? Que es una mezcla de piro y viento. O sea, fuego y viento. ¿Piro aero? Bueno, daño mágico, aumento fuego y aire. Ataque mágico más 40. Este no tiene ataque mágico más 40. Además de que... Bueno, el poder ofensivo sí que te lo sube. Pero también ha estado más BTC. Ataque mágico más 40. Es que esto nos viene bastante mejor. Pero si interesa es tener ataque mágico... De momento no lo voy a poner. No me lo equipo. En todo caso, es lo mismo que hacía. Cosa daño mágico y visibilita. Interrumpir la sección del rival. Antimagia. Ya, esto aquí podríamos poner en antimagia. O usar la que acabamos de conseguir. El piro aero. Vamos a probarla, venga. ¿Cuánto nos queda? Ah, vale. O sea que después de... De haber intentado llegar hasta las... Hasta los raíles. Si no me equivoco, ahora vamos a salir aquí en medio de la ciudad. Y ya vamos a poder ir directamente porque tenemos... La tarjeta. Al menos me parece que estamos haciendo eso. Uy, quita, quita que voy muy justo de tiempo. ¿Hay algo por ese lado? Están siguiendo. Vamos a usar con las tasis. Estoy luchando contra enemigos. Y me lo he podido ir luego ya regenerando. Usar la que nunca viene... No va a venir mal tampoco. Esto es lo que cogimos la otra vez. Estamos donde la entrada. Venga, hombre. Pero si es que me los echan encima. Tienes que iba a eso. ¡Venga! Pues ahora me curo. No, se me deja también. Tajo ligero. Perdona, es que estoy abriendo otro lado el menú. Pero es que en este juego es así. Nos va dando cosas nuevas y tenemos que ver si nos compensa o no. Seguiría en todo caso para este. Vamos a mirar a ver aquí. ¿Qué hace? Cosa bajo daño físico en enemigo. Consume... Consumo de barra PTC bajo. Es que el otro nos puede ayudar a aturdir, pone. Poder aturdir de clase E. Y además, durante más tiempo. Y este solo es de clase C que nos da un poco más de daño. Pero bueno... Da igual. A ver si me va muy bien. Yo creo. Uy, por aquí. Mira, los fuegos artificiales. Justo lo que yo he dicho antes. Al final hemos gastado 2.000 euros. O sea, 2.000 euros. 2.000 guiles. Para acabar entrando en la puerta principal. Pero con acreditación. Ahí, ya está. La entrada. Aquí. A ver qué sale. Chocobos. Chocobos. Mira cómo bailan. Qué gracioso, Chocobos. A mejor de la saga. ¿Qué pasa? 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 Pues venga, a ver le tits. A ver qué tal sale el plan este de los fuegos artificiales, un poco raro la verdad, que cuando los fuegos artificiales tire una estatua tan tremenda. Es prácticamente imposible, pero bueno. No sé si lo va a hacer con eso exactamente. Aquí voy a ver a los trambodallistas, voy a meterle al director para que me choncarle, quién es ese director. Esa es la guiante. Voy a convencerle de que el gran final va a ser tirar la estatua. Ya, ya está, ya está, ya está. Bien, ya está. Ya está. Ya está. Es verdad que la deusnaan está como una de las partes del mundo. Me voy a usar un pan de pan de pan de pan. Voy a hacer un pan de pan de pan de pan. No tengo la responsabilidad. ¡Puedo ir a la mano! Si, por eso, por favor. Por favor, por favor. Yo voy a hacer un pan de pan de pan de pan. ¡Puedo hacer un pan de pan de pan! Es un plan de hacer esto si quieres que te haga el caso. Capitán de los pirotécnicos. Vamos a ver, esto es lo del policía. Debe estar captando los pirotécnicos. Bueno, esa es la onda de la misión. Cubujo, no hay tantas puesto. ¿A qué es lo que he tomado por lo que los pirotécnicos es un granокиón? ¿Tienes escuchados? Estás usando el oxigeno. ¡Ah! Tiene que desequilibrarse. No... Es... ¡MFeos lindo, ¿verdad? ¿Es una cosa extraña de la abuelo? ¡No se... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿qué es esto? No te preocupes, esta es una relación de los horarios y lugares en los que está planeado el lanzamiento de fuegos artificiales. A las 10 y media monumento a Castillo, Villa de los Placeres. A las 11 la calle Mayor, Villa de los Banquetes. A las 11 y media al de aledaños de la palestra, Villa de los Audaces. Y la estación de Yunnan a las 0.00. Vale. O sea, primero el Castillo, en la Villa de los Placeres. Joder, a las 0.00. O sea, eso quiere decir que lo de la nota ya está muy jodido también, con lo de la nota. Que había que conseguirlo a otra ciudad. Bueno. Vale, primero eso, lo del Castillo. Aparte de las horarios mencionados, si están en otros lugares, es lo que puedes conseguir fuegos artificiales. Intenta conseguir 10 juguetes de fuegos artificiales antes de las 12 y media. Mira, ya tengo 3 de 10. Así que ya tengo... Aparte... No, no me voy a buscar con Anastasia, porque es tontería. Primero está a las 10 y media. No, no me voy a buscar. Monumento a Castillo, o sea, ¿dónde está? No está muy lejos. Está... Igual sí, igual... Nah, sí llegamos. Mira, está justo ahí arriba. Tengo que dar la vuelta. No se puede atravesar por ahí en medio. Pero vamos, llegamos de sobra, yo creo, ¿no? Nada más, sí, tampoco creo que tenga que ir justo, justo, justo. A esa hora, vaya hombre. Con su miedo la carrera. Nah, pero sí llegamos. Llegamos bien. Aquí tendría que ser. Mira, justo. Tres cohetes. Pues, vamos a conseguirlo bastante rápido entonces. Tres cohetes. Tres cohetes. Tres cohetes. Tres cohetes. O sea, que tengo que ir rápido. Porque sí que lo lanzan justo a la hora. Pero vamos, no creo que sea tan difícil esto. ¿Qué quieren? Ah, pues dámelos. Que me diga dónde. Dime dónde. No. Que me pega. ¿Dónde estaba el siguiente? A las once. Vale, todo recto. Vale, otro que me ha llegado. Junto, creo que me voy a abandonar la misión. Tenía una estrella, creo. Lo sigo buscando. Está borracho. Joputa. Venga, hombre. En la calle mayor de Junal, Lightning tiene un encuentro poco afortunado con un periódico muy dado a la botella, que pone una única condición para entregar sus fuegos a los especiales. Quiere a cambio una botella del mejor licor de Nova Crisalia. Licor de Baco. Madre mía, ¿en serio? No sé. Nuo. Lás en la calle. Año, lo soñé. ¿Han? ¿Los lo suelen realmente me encantan? De verdad. No sé, puedo comer. No sé, me lo Savio. Madre mía, ¿entend? No sé. No sé. Las llantas... ... No me acuerdo dónde estaba el licuador de vacuo, como no fuese que estuviese por aquí me suena quizás lo más probable, pero vale, me voy a ir al siguiente, yo creo. Coetes de la estación, esos, van a por esos. Voy a parar si me daban alguna pista, mira, sí, pues tiene que estar aquí al lado. Mira, esta me da más, más fósforos artificiales. No. Ah, vale, que esta, esta es la misma de antes. No, 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 no. No quería hablar con este. Manquete el patrón, empiezo arriba. Por aquí, ¿no? Ah, mira, si me lo marcan, ahora que lo veo, el mapa, no me he ido a cuenta. Igual, lo llevo. Bueno, ya que estamos, vamos a este que está aquí al lado Dos cohetes Esa música que se oye ahí Creo que con los de, el que quiere beber, tendrá suficiente Eh, un loquito por aquí Mira, justo hasta aquí Esa es el musical Creo, ¿no? Ah, no, está en salud Es que hay algo que está sonando Aquí está Es el que me faltaba Voy a usar un poco de cronestasis Porque Como voy a hablar con también con la chica de las partituras y tal Quiero ir un poco Tranquilo Están persiguiendo Ah, mierda Quedo aquí Me cuesta saltar Toma, tuve vida No Tengo que matarlos ahora, así que sí Tengo que dar otra Tengo que matarlos Tengo que matarlos Vamos a entregar esto corriendo. Eh, aquí estás, aquí me voy. Me acuerdo a Baku. A ver cuánto me da. Cuatro. Pues mira. No, es importante lo de arriba. A ver cuánto me da. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!